Me pasé a visitar a Dong Yi, que le llegaron modelos nuevos en mochilas, bolsas y carteras, como esta maletita. Todo para la temporada de Día de las Madres, quédate a ver el video completo para que veas todo lo que le llegó a este proveedor que ya está en nuestro directorio. Viene en negro, verde, rosa, naranja, marino y nada más. Cinco colores, gracias. Desde 180, ¿verdad? Desde 180. Bueno, como ves, le llegó muchísima mercancía a Dong Yi. Él está todo el año vendiendo todo este tipo de productos, bolsitas, carteras, mochilas, todo lo que necesita tu negocio. Con este proveedor siempre vas a conseguir modelos novedosos que están en el mercado de novedad. Y sobre todo, puedes negociar buenos precios cuando vas a hacer compras grandes. Él siempre está abierto a negociar si es que te vas a llevar una cantidad grande de algún producto. Así que no tengas duda y acércate a comprar con él si es que ya estás listo para hacer compras de muchas cajas. Como ves, le llegaron muchas mariconeras de varios modelos, de varios colores. Y así se ve esta maletita de Bimba y Lola. Todo está súper precio. Las calidades son buenas. No son de las mochilas que te pones y en dos días se rompen. La verdad es que son buena calidad. Sí, sí duran un poco más. Así que si tú buscas productos para tu negocio que sean de buena calidad, pero que también estén a buen precio, no lo dudes. Este proveedor es muy bueno. Como te digo, todo el año tiene todo este tipo de mochilas. Él se dedica mucho a las carteras, como que es su fuerte. Todo lo de carteras para mujer, para hombre y las mochilas. Si tú buscas un proveedor que siempre tenga mochilas para oficina o mochilas juveniles, juveniles él las tiene. Él siempre todo el año es especialista en todo este tipo de productos. Y las carteras, como te las estoy mostrando, son muchísimos modelos. Para esta temporada de 10 de mayo está genial porque tiene muchos modelos, tienen muy buena calidad y sobre todo tienen muy buen precio. Además, acuérdate que como te estoy contando, tienes oportunidad de que si quieres comprar varias cajas, puedes negociar los precios. Chécate todos los modelos que tiene. Bastantes, incluso ahorita te voy a mostrar un poco de los modelos que tiene para hombre, pero para mujer tiene muchísimos modelos. Checa el precio. Estos precios que tienen ellos marcados aquí son precios de mayoreo, precios de tienda. Pero si tú vas a comprar, no sé, el mínimo de compra con ellos es de 10 mil pesos. Si tú compras a partir de 10 mil, 15 mil pesos, sí te hacen un poquito de descuento. Y precios por caja, pues son diferentes. Son todos estos modelos, chécalos. Y bueno, también este tipo de maletitas, que se venden muchísimo. La bolsa, este tipo de bolsa que ahorita se está buscando mucho. Le llegaron muchos modelos. Me acaba de mandar catálogo y la verdad es que son varios modelos. No tiene oportunidad de exhibirlos todos en tienda, pero te muestro un poco de la bolsita para que la cheques. Mira este tipo de bolsas. Todo este tipo de bolsas, sin duda, lo tienes que tener en tu tienda mayorista ya disponible para la temporada de Día de las Madres. Es indispensable que ya lo tengas. Y bueno, para el Día del Padre, checa todo lo que tiene. El año pasado se le acabó rapidísimo la cartera para hombre. Así que ve rápido y comienza a comprar porque si no se le va a terminar. Y luego ya no hay en otros lados. Te muestro un poco de las mochilas que tiene. Te digo que maneja, tiene algunos modelos infantiles. Sí le llegaron varios modelos infantiles, pero se enfoca más en los modelos juveniles. Checa este tipo de maletita. También en sus catálogos él te va a mandar todo este tipo de bolsas que muchas veces no los puede exhibir en tienda, pero que sí los tiene. Quiero que cheques todos los modelos que tiene. Como te digo, son muchos modelos los que tiene y a veces no los puede exhibir muy bien en tienda. Pero aquí yo te los muestro un poquito. Estas mochilitas también le llegaron. Te digo que se enfoca mucho en lo juvenil. Todo este tipo de bolsas. Si buscas bolsas premium, bueno, pues él tiene este tipo de bolsas. Y las tiene a muy buen costo. Y pues bueno, te muestro un poco de lo que tiene. Porque aquí los locales son pequeños. Porque los movimientos son muy rápidos. El inventario está en constante movimiento. La verdad es que a lo mejor ahorita te estoy mostrando esto. Pero probablemente ya en unos días ya no lo tenga. Entonces quiero nada más que tú te des una idea de lo que le llega. De lo que tiene en tienda para que vayas a visitarlo. Para que ya te pongas en contacto con ellos. Y comiences a comprar. Pero bueno, me dio gusto mostrarte esta tienda. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Darle like. Compartir con aquella persona que tú creas que le va a interesar esta información. Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos a la próxima. Chau.